¿Hay un Apple en Deja Tu Marca? En el primer episodio del capítulo 5 de la serie de Deja Tu Marca de la G5 tenemos la aparición de varios potros que recién habían obtenido su Kyurimar destacando a un unicornio morado cuya Kyurimar era una manzana indicando que podría ser descendiente de los Apple, la icónica familia de granjeros de Applejack ¿Pero cómo es que un unicornio podría ser descendiente de una familia enteramente de ponis terrestres? Bueno, la respuesta a eso podría estar en Little Mag, el hijo de Big Magitosh y Sugar Bell que vimos en el último problema el cual además de poseer un color morado en su pelaje también posee genes de unicornio de parte de su madre lo que podría implicar que él en algún momento pudo haber tenido descendencia unicornio la cual se ramificaría hasta el potro que vemos hoy